A ti mujer Te encontré en un sitio muy lejano Con las manos extendidas Buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infinito Que vivimos tú y yo Y aquel día yo te amé Aquel día fuiste mujer Por primera vez A ti mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Yo te llevo a flor de piel Y aunque no vivas conmigo En sueños te amaré A ti mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Yo te llevo a flor de piel Y aunque no vivas conmigo En sueños te amaré Y me fui Sin saber lo de tu vida Poco a poco la distancia Fue más grande entre los dos Tú cumplías aquel día Veinte años Y ocultabas en tu alma Mi promesa de volver Pero recuerda que yo te amé Y en mis brazos fuiste mujer Por primera vez Por primera vez A ti mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Mujer, mujer Yo te llevo a flor de piel Y aunque no vivas conmigo En sueños te amaré A ti mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Mi pensamiento está allí Y aunque no vivas conmigo En sueños te amaré